No, no me venga a hablar de rap cuando solo haces real En la calle somos reales y no miramos pa' atrás Gana, porque no puedes competir ni mejorar lo que hacemos Clavamos dos, tres líneas y te vas fuera del juego Hablar de rap cuando solo haces real En la calle somos reales y no miramos pa' atrás Gana, porque no puedes competir ni mejorar lo que hacemos Clavamos dos, tres líneas y te vas fuera del juego Es tan sencillo, ser feliz siendo tú mismo No entiendo pa' qué hace un sismo si todo acaba en un ciclo Donde en ese mismo cuento, si sabes que no miento Los consumo como un frajo y los quemo a fuego lento Deberían de saberlo antes de meterse conmigo Ni que fueras importante para competir contigo Si tu léxico es afónico y ese es el peor castigo No te des el privilegio de llamarme tu enemigo Preocúpate por ti, preocúpate por tu vida Deja ya de estar metiendo tus narices en la mía No me digas que es mi culpa que tu rap sea una basura Si solamente te enfocas en palabras sin censura Ponga más empeño si es que quieres superarme Enfoques en sus letras, deje ya de criticarme Tu nivel no se compara ni con el de un principiante Y los años que tú tienes, yo los llevo por delante Hablar de rap cuando no lo haces real En la calle somos reales y no miramos pa' atrás Gana, porque no puedes competir ni mejorar lo que hacemos Clavamos dos, tres líneas y te vas fuera del juego Hablar de rap cuando no lo haces real En la calle somos reales y no miramos pa' atrás Gana, porque no puedes competir ni mejorar lo que hacemos Clavamos dos, tres líneas y te vas fuera del juego Solo unos segundos bastaron para callarte Toma lápiz y papel que yo vine a enseñarte Porque tu música es tan pata que la saco del estadio Porque ese flow que te cargas yo lo tenía a los diez años No te creas tan importante porque yo te tomé en cuenta Mejor cállese la boca y dese ya la media vuelta Váyase por donde vine antes de que yo me arrepienta Por haberte dado promo al rato te mando la cuenta Fácilmente yo las clavo porque tengo callo en esto Detesto al que no contesto por eso es que me molesto De que me quede callado se empiezan a gritar Ahora resulta que mis perras ya me empiezan a ladrar Por tu envidia es mi fama así que tú solo te horcaste Yo no tengo ni la culpa de que en esto fracasaste Tus letras ya me aburren y es por eso no hago caso Y si querías escucharlo soy la culpa tu fracasso Hablar de rap cuando no lo haces real En la calle somos reales y no miramos pa' atrás Gana porque no puedes competir ni mejorar lo que hacemos Clavamos dos, tres líneas y te vas fuera del juego Hablar de rap cuando no lo haces real En la calle somos reales y no miramos pa' atrás Gana porque no puedes competir ni mejorar lo que hacemos Clavamos dos, tres líneas y te vas fuera del juego Hablar de rap cuando no lo haces real En la calle somos reales y no miramos pa' atrás, gana Porque no puedes competir ni mejorar lo que hacemos Clavamos dos, tres líneas y te vas fuera del juego Hablar de rato, no lo haces real En la calle somos reales y no miramos pa' atrás, gana Porque no puedes competir ni mejorar lo que hacemos Clavamos dos, tres líneas y te vas fuera del juego